Voy a cantar un corrido de dos plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas en toditos los ejidos Tomando coñac del bueno con toditos sus amigos Se celebraba una boda en el rancho de la mora La fiesta era viento libre a petición de la novia Quería que el viento llevara la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena con la banda del recodo También música norteña, Juan y Tuel de los cachorros Llegaron, los invitaron a sentarse en una mesa El mesero les decía, quieren vino o cerveza Y uno de ellos le contesta, a mi traime esa princesa Su compañero le dijo, eso no te lo permito Ya se lo que estas pensando, eso es bastante delito Que eso ni Dios te perdona, el matrimonio bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto Pesco la novia de un brazo y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando, hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Manoseando del volante, se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas, de aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Tiene tres días con tres noches, con la banda del recodo